Cien leguas, cien leguas de azar, dejan una vida poblar. Y la sed del tiempo acorta días, y la vida se recorta entre instantes, y son pasos las estelas en un reloj, en las manillas de la vida. Ecos del ayer cercenan horas, espacios, a la deriva por crecer, como nuevas citas por emprender, como nuevos retos.